Si usted se queda al lado cada vez que recibe su estado de cuenta ¿Qué? ¿Comisión por apertura? ¿Comisión por cada cheque? Piénselo, la respuesta es vital ¿Comisión por aniversario? Banco Internacional ahora es vital Por eso si usted es persona física, cuenta maestra vital no le cobra comisión por apertura Ni por aniversario, ni por cheques expedidos Es bueno ser grande Es más grande ser bueno Banco Internacional hoy en día es vital